¿Qué es la resolución 2731 del 2008? Primero tenemos en cuenta la resolución 2731 del 2008, donde dependiendo de la clase de vehículo tomamos una medida. Por ejemplo, un vehículo como el que tenemos detrás, le medimos el grado de oscuridad que tenga el humo al momento de emitir, de encender el vehículo. Utilizamos un opacímetro donde miramos esa opacidad dependiendo si es muy oscuro o muy claro ese humo puede determinar si pasa o no pasa el vehículo. Los operativos están encaminados a hacer el seguimiento, vigilancia y control de todas las fuentes móviles, ya sea motos, buses, vehículos particulares, dado que estas emisiones son significativas, causando impactos no solo sobre la salud, sino también sobre los materiales y los ecosistemas de nuestro entorno. Nosotros tenemos en cuenta, como ya lo había comunicado, la resolución 2731, donde nos muestra una serie de modelos de vehículos, donde dice, por ejemplo, un modelo 97 puede pasar con un nivel más o menos aproximado de 37. Si el grado de opacidad es mayor de 37, automáticamente sale rechazado el vehículo. Las emisiones son muy variables, tenemos desde material particulado en diferentes fracciones respirables, tenemos algunas emisiones gaseosas como óseos de azufre, óseos de nitrógeno, metano, hidrocarburos diferentes al metano, entre otros, que son considerados contaminantes primarios y cuando estos ingresan a la atmósfera, se mezclan formando contaminantes secundarios. Gracias. 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 Gracias.